Longitud de arco y ángulo interno Julio, al lanzar una moneda al piso, este siguió una trayectoria circular antes de caer sobre una de sus caras. Si Julio mide parte de la trayectoria y el radio del círculo formado por la moneda, ¿cuánto mide el ángulo interno formado por esa parte de la trayectoria? Nos piden identificar la medida del ángulo, entonces, para encontrar la medida, veamos la fórmula que es alfa igual a L entre R, donde alfa es el ángulo interno, L será la longitud de la trayectoria y R es el radio de la circunferencia. Entonces, de aquí, por la información del problema, tenemos que L es igual a 4.712 centímetros y R es igual a 6 centímetros. Sustituimos en la fórmula y tenemos que alfa va a ser igual a 4.712 entre 6. Realizamos la operación y tenemos que alfa va a ser igual a .785 radianes. Ahora, si queremos dar el resultado en grados, solo realizamos la conversión utilizando la fórmula G es igual a 180 grados por R entre pi, donde G es el valor en grados, R es el valor en radianes y pi es la constante 3.1416. Sustituimos en la fórmula, Sustituimos en la fórmula el valor de los radianes y tenemos que G es igual a 180 grados por 0.785 entre pi, que es 3.1416. Realizamos las operaciones y tenemos que G es igual a 44.96 grados por lo tanto podemos concluir que el ángulo mide 44.96 grados o .785 radianes. ¡G Evangelio en cambiar esto! Y